Hola a todos Bienvenidos Otra vez con historia del nether Y creo que esto va a ser un nuevo comienzo Esperamos nueva skin En el ultimo episodio perdimos No se que pasa con el minimapa Y bueno que eso Que vamos a Comenzar de nuevo Y se acabo el nomadismo Como siempre se me ha dado bien Y vuelvo a Otro episodio Espera Espera que sea Uno o dos Ya llegamos al nether Puesto que La minería para mi Es una de las cosas que mejor se me dan Además de la redstone Y mucho menos Se me da bien La minería Alguna técnica que haya buscado por internet Se me ha dado bien Desde siempre han dado dos palos Ya no vamos a tener Y bueno Vamos a hacer la serie más sedentaria Pero siempre con su actividad Para que no sea tan aburrida Y que no se Siempre Muero Tengo que reinar No se que Vamos a pasar de eso Bueno aquí ha habido un lagazo A ver si conseguimos Otro dos palos Bueno un brote de roble No esta mal Bien Dos palos Aquí Aquí Vamos a matar con un palo Al zombie Zombie Aquí si puedo spamear Por eso quiero que mueras Porque teóricamente no puedes Porque ya esta muestra Y ya tenemos mina Aunque la técnica que yo uso para Para esto no es Es Picar hacia abajo Y no bloqueado Maldito esqueleto Es el mob Que más sudio de todo Pero bueno Eso ya no va a ser más preocupación Vale Tenemos Lo necesario Bueno no Voy a hacer un hacha Para No tener Que estar Tanto tiempo Y una azada También es necesaria Ya de paso Me voy a saltar En la herramienta Y la pala Y ahora vamos a buscarnos Unas ovejillas Que he visto antes por ahí Que no se ha ido Con la comida Y cama Una cosa muy necesaria Perdón por el video Se tiene que explicar el mundo Creo que ya lo he visto Otra ocasión Y bueno Ahí tenemos Una señora oveja Que va a morir Lo siento oveja Necesito comer Es Pollo Y yo creo que Para que Muera yo Mejor que lo hagas tú ¿No? Oveja Bien caña de azúcar Bien Buena para las plantaciones Necesaria para Libra de encantamiento Bueno Libra de encantamiento Es el encantamiento Pongo la Libra O un Aunque Bueno Vamos a esperar Un poquito De aquí al lag Esto Prefiero Cifrarlo Que tenemos carbón aquí No Esto tampoco Lo voy a perder Tengo una Para que Para que me voy a Complicar Vamos Bueno También necesito La piedra Así que Para romper un poco La piedra No pasa nada Hay que gastar Pico Y bueno También Ya de paso Voy a hacer el anuncio Se viene una serie Con alguien que Seguramente Muy pocos Conozcáis No voy a Decir Quien es Algunos ya lo sabréis Lo intuiréis Pero no voy a Decir Quien es Con la persona Con la que voy a Hacer una serie Muy pronto Aquí en Minecraft Seguramente El primer episodio Sea hoy No lo sé Bueno Vamos a ir Haciendo El horno Ah No me da para Ah Si Si me da Pum Y Listo La velocidad Es Calidad Bueno Y vamos A poner Para obtener Nuestra Comida Cocinada No sé Por qué Se me ha ido El minimapa Creo que Puedo ver Los mods Aquí No No sé Por qué Al hecha Se me ha ido El minimapa Es algo Que no Comprendo Pero bueno Vamos a conseguir Aquí Para conseguir Trigo Que va a ser Necesario No quiero Lagazos Por favor Juego Eso estaría muy bien Tengo las partículas Reducidas Así que Que me Seguramente Me vaya Directamente La mentira Es muy probable Pero Vamos a hacer Cultivo Para 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 bueno Tener aquí Un poquillo Metiéndose Tenemos cuatro semillas FAT4 Y Vamos a ir Con el Cultivillo Apare Que Creo que No Voy a estar Como Un poco En FAT Bueno Vamos a ver Bueno Esto Esto es importante Llevármelo Y esto También Con tener Madera Para hacer Palos Me basta Entonces Perfecto Y bueno Vamos para abajo La piedra La voy a picar Con el Pico De Madera Mientras Mientras Sale algo Más Y vale Este es mi Método De minería Me bajo Al Al nivel Mínimo Aquí tengo A El nivel 59 Esto Esto se ha Lagueado Voy a quitarlo Ahora va Mejor No juego Y bueno Esto es picar Hacia abajo Como si no hubiese Un mañana En escalera De caracol Lo veo Sensato Pero Pero Si no es Exactamente En escalera De caracol Me da igual Lo hago Por no Moverme Mucho Esto es Graba Andesita No Andesita No puede ser Será Si es Andesita Pero bueno Más para abajo No se por que han puesto Andesita Y el granito Podrían darle un mejor uso No lo entiendo Es algo un poco inútil A la gente que le gusta La decoración Pues le viene bien Pero Vale Escucho un esqueleto Esqueleto Me parece No te he escuchado Pero yo voy a seguir Mi camino Hacia abajo A no ser De que escuche La lava Que me iría A donde está La lava Evidente Uy Hierro Vámonos Vamos a guardar Bueno Ya tengo carbón Ahí arriba No voy a Hierrito Me lo haría Encontrar Algo de carbón Por aquí Cerca Bueno Vamos a ir Para abajo Esto ya lo suelo Subiré Vale Esto ya lo iré Subiendo Como pueda Perfecto Tengo escalera Vamos hacia abajo Me da igual Avanzar hacia adelante De vez en cuando Voy a mirar F3 43 Bueno Sencillito Bajada Interestral Y mejor hago Escalera Caracol Que no se Ya haré Alguna minería Mucho más profunda Mi objetivo Es buscar Diamante Y lava Y obviamente El hierro Nunca viene de más Porque mi objetivo Es para los Witherianos Evidentemente Los Witherianos Que están haciendo De vacaciones Muy fácil Es muy necesario Para ellos Y por eso Bueno Mi faileo es Vaya Tierra Que curioso Que extraño Y que coincidencia No me No habrá Pequeña Dungeon Porque si hay una Dungeon Eso me Alegraría El día Vamos a poner Aquí una Antonchita Vale Vale Me parece Que nos vamos A seguir Picando Para abajo Vale Esto se Mira Voy a hacer Otro pico Voy a hacer Otro pico Pico Dos picos Y me voy Voy a hacer Voy a quemar Esto Con lo que tenga Y tengo Brotes De roble Para quemar También Ahora mismo No necesito La comida Bueno En cuanto tenga Me da para Hacerme un escudo A ver Tenía Seis Si Espada Escudo Y pico Lo importante El pico Y el escudo Lo demás No Vamos a hacer El pico Bueno La espada Si es importante Pero Como que Me la puedo Saltar Vamos a hacer Esto Piquito Que eso Lo voy a utilizar Cuando sea Indesprescindible Vale Si me da Para el escudo Esto Para acá Me llevo Nuestro lingüte De hierro Para hacernos Una espadita Muy fácil Aquí Sencillita Esto Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y a picar Tengo dos picos De piedra Así que no me tengo Que preocupar El hierro Está reservado Para resto Ni diamante Bueno Si parece Un abogedor Graba Técnica de supervivencia Técnica de supervivencia No quiero morir Aplastado Así que voy a tener Que hacer eso No quiero morir Aplastado Por la grava Pues tendré Que ingeniármelas Para no morir Aplastado Por la grava Es algo Muy necesario Si estos vídeos Parecen Cienciosos Y raros Lo de minería Lo que puedo hacer Es Hacer emisión En directo Lava 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 Que tengo Lava Aquí Al lado Que hay diamantes Chavales Diamantes Bueno No sé por qué Digo chavales Porque Supongo que Habrá mucha gente Viendo esto En el futuro En el presente Siente como que Me aparece Que cabra Rándome Es el único Que lo que Bien Tengo padernal Donde está Lava Matar Ler 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 Donde está La Lava Está aquí Al lado Está Aquí Vamos a poner Una Antanchita Porque la Lava La tenemos En la Uña También Hay agua Bueno Esto es peligroso No lo hagáis En vuestros Mundo A ver Donde está Lava Quiero Encontrarte No Déjame Acceder A tu Manantial Acuático Y de Lava No sé Que te cuesta Minecraft No sé Que te cuesta Microsoft Aunque Aunque yo Aunque yo sé Que Era mejor Notch Si es que Hay lava Y agua Aquí ¿Dónde está? Ajá Y obsidiana Encontrar diamante Sería la leche Bien Bien Si encuentro hierro Como que mejor Y me llevo el agua Ah Solo esto Sí Hierro Vámonos Vámonos Bien Esto ha sido Un claro Éxito Ahí me va a caer Lava Anda pues No Vale Claro Éxito Tengo los brotes Voy a hacerlo Con los brotes Oh oh Se consume Más rápido De lo que creía Bueno La herramienta Cuánto más Con uno más Y ya lo dejo Solo necesito Un hierro más Hago el cubo Todas felices Me voy a buscar A La superficie Me voy Y me busco Mi carboncito Habría estado Muy bien El diamante Ciertamente Esto es necesario Esto es lo justo Y también es necesario Evidentemente Ahora cubo lleno ¿Y qué piso es este? FN FI 3 Y justo el piso 5 Pues bueno Esta va a ser Nuestra base Vale Por ahí se sube Espero encontrar el camino Y bueno Aquí vamos a plantar Una entonchita Y continuar ¿En qué se basa Esta técnica de minería? Picar hacia adelante Básicamente Piso 5 Donde más diamante Aparece Y picar hacia adelante Hasta encontrar diamante O hasta cancharse Y creo que he llegado A carbón Sí Vámonos Por favor Que haya una dungeon Como sea Como sea Ponga el nether Y ponga la lente En un vídeo Yo es que lo flipo Voy a dejar ahí Mi horno Aquí mi mesa de crafteo Vamos a meter el carbón Y la mena de hierro Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que no haya sido muy cansada La minería Que os guste mi nueva skin Que me ha hecho yo Con razones así de raras Y mírame la cara Que sonrisa más siniestra Venga ya Como he puesto Los ojos tan descuadrados Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Que os guste ese diente Tan raro Que me ha aparecido ahí en el medio Y bueno Os estaré haciendo minería Fuera de acá ¡No! Se me quema la mesa No te quemes Eso de crafteo Bueno Estaré haciendo minería Fuera de acá Y adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!